En el proceso de integración regional, por lo tanto, las pymes tienen muchas dificultades para acceder a mercados y para complementarse en cadenas de suministros, tienen altos costos de penetración de los mercados, las cooperativas, los mismos, las empresas multinacionales ya están integradas en sus cadenas de suministros y por lo tanto la posibilidad de desarrollo o de un modelo de desarrollo productivo sobre la base de la integración regional está, desde mi punto de vista, sustentado en la importancia que pueden adquirir las empresas públicas en este sentido. Un ejemplo claro en lo que estamos haciendo hoy con Brasil, un ejemplo claro en el proceso de integración que está habiendo y de complementación productiva entre Electrobras y entre UTE para el desarrollo de parques eólicos conjuntos. Hay otro segundo elemento que desde mi punto de vista es clave, el rol que tienen las empresas públicas hacia el futuro en el Uruguay y es no solamente la integración regional sino la integración nacional. Las empresas públicas están en todo el país, son las únicas empresas que están en todo el país. Vayan al último pueblito, al último rincón del país y van a encontrar a OCE, van a encontrar a UTE, van a encontrar a Antel. Son las que han logrado desarrollar servicios para que la población tenga acceso universal a esos servicios públicos, a pesar de que no se cumpla 100%, pero estamos muy cerca en casi todas las áreas de que se cumpla el 100%. Y eso es gracias a las empresas públicas, porque si esos servicios fueran desarrollados por empresas privadas, no tendríamos ese acceso universal o no estaríamos cerca de ese 100%. La tercera área donde las empresas públicas pueden jugar un rol importantísimo es la integración social. En algún momento nos vamos a tener que dar cuenta que es relativamente vergonzoso que un país de 15.000 dólares de ingresos per cápita siga teniendo cantegriles. En algún momento como sociedad vamos a tener que hacer una autocrítica grande de que por algún motivo no estamos desarrollando las relaciones sociales de producción, de intercambio, de distribución que aseguren la erradicación total de la pobreza, de la eliminación absoluta de la indigencia, pero en particular la erradicación de esa pobreza geográficamente localizada de hace años que han generado una cultura particular, una cultura muy diferente a la del resto de la sociedad, que son los cantegriles. Y allí la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, la Corporación Vial del Uruguay, son, Antel, OSE, son eventuales estructuradores para un futuro plan de erradicación de cantegriles. Un sistema de gestión y de evaluación de desempeño o un sistema de alineamiento de incentivos que permite el cumplimiento de los objetivos. Me queda un minuto para redondear. En resumen, la política industrial es el conjunto de acciones del Estado para intervenir sobre las condiciones de base de oferta de los productos, sobre las condiciones de demanda de los productos, sobre la estructura de los mercados, sobre el comportamiento y la propiedad de los agentes para obtener cierto desempeño. Esa es la definición clásica de política industrial. ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? En cada país es diferente. En nuestro país, desde mi punto de vista, el rol de las empresas públicas es explotar al máximo las ventajas que tienen en este concepto de heterogeneidad estructural para que puedan desarrollar capacidades locales que otras firmas, y en particular las multinacionales, jamás van a desarrollar. Muchas gracias. Gracias.